Esta semana en un momento atravesábamos una tarde noche en la cual nos decían aquí en la ciudad de Buenos Aires bueno, va a haber cenizas, van a ver el cielo nublado porque lo que va a haber en realidad es cenizas que vienen por una forma en la que está soplando el viento que tiene que ver con los incendios terribles que hay en la zona del Amazonas y eso afectó todo el norte y el litoral, por ejemplo, de la Argentina, pero claramente, bueno, quienes están sufriendo las circunstancias y las consecuencias devastadoras de este hecho son quienes están ahí bien, bien cerca de esos incendios y del fuego. Queremos hablar de este tema con un, en este caso es un colega brasileño Rafael Sáenz, él es periodista brasileño, cubre esta crisis climática y social para diversos medios de comunicación además es periodista, de periodistas traductor, escritor, es fotoperiodista también. Rafael, aquí te saludamos Leonardo Martín y Úrsula, está en Radiográfica, gracias. Hola, muchas gracias. Un saludo a ustedes y muchas gracias por el espacio. Bien, ¿se dice Rafael o se dice Rafael o cómo lo decís vos? En portugués, en portugués es Rafael. Rafael, muy bien. ¿Dónde estás? ¿En San Pablo? No, yo vivo en Florianópolis. Bien, bien, Florianópolis. ¿Qué es lo que está pasando? Contanos, ¿cómo lo viven también ahí? ¿Dónde estás vos? Bueno, aquí llega el humo, como en gran parte del sur y del sudeste de Brasil, que Brasil está dividido en cinco regiones, es importante decir. Y bueno, tenemos los días grises, con el humo en el aire, sol, la luna se quedan como que rojos y eso es bastante tóxico. El resultado de, justamente, de estos incendios, sobre todo en la parte sur de Amazonia. Y bueno, es provocado por diversos factores. Hay factores, así de, porque estamos en el momento de sequía en Brasil, pero también está la acción humana del agronegocio, del extractivismo, de la minería a cielo abierto y de una serie de otras cuestiones que están destruyendo esta parte de la Amazonia, esta parte sur de la Amazonia, que es una parte muy importante para mantener el sistema climático, no solo de Brasil, pero de toda la banda este de Sudamérica, la banda este que está al este de la cordillera. Claro. Rafael, ahora quiero que vayamos a las causas que han generado esto, pero primeramente, además de contar, bueno, cuál era la situación en Florianópolis, si me gustaría que podamos dimensionar cuál es la situación, cuántas hectáreas, o qué es lo que está siendo afectado, imagino que, bueno, muchas familias, animales, además de la flora. Si vos podés hacernos un mapa de la situación en este momento para comprender su dimensión. Sí, bueno, esta parte sur de la Amazonia es básicamente un cinturón verde. Están, por ejemplo, dos de las tres tierras indígenas más grandes de Brasil, que es la Kayapó y la Mundurucú. La otra está más al norte, que es la Yanomami. Y, pero además de estas dos tierras indígenas que son gigantes, que son del tamaño de países europeos, así, hay otras tierras así de medias y pequeñas, hay zonas de conservación. Entonces, es una área que fue demarcada, tanto las áreas indígenas como las áreas de conservación ambiental, fueron demarcadas en el principio de los años 90, luego de la Constitución de 88. Y era un momento favorable. El agro, por ejemplo, el agronegocio, no era una fuerza hegemónica como lo es hoy. Y también había una situación, un clima político más favorable. La demarcación de estos territorios es básicamente lo que nos garantiza el sistema climático en Sudamérica, principalmente en Brasil, pero también para toda la región. Esta zona empieza en el este de Bolivia y adentra el centro de Brasil, la parte sur de Amazonia. Claro. Y, bueno, lo que está alrededor de esto ya es ganado y soya, todo. Caminas ahí por semanas y semanas y es ganado y soya. No sé si queda claro por la barrera del idioma, pero lo que quiero decir es que en la frontera de este cinturón verde, el agronegocio intenta expandir sus fronteras. Bien. Y el uso del incendio, que es prohibido en Europa, que es prohibido en muchos países, incluso aquí de nuestro continente, es común por estos sectores en Brasil. Es Rafael Sáenz quien estamos escuchando, periodista brasileño, se entiende perfectamente lo que está contando Leo. Rafael, te quería consultar, en ese caso, esos territorios, son territorios fiscales, ¿de quién son propiedad toda esa franja hoy que se está incendiando? ¿Y cómo avanza el agronegocio sobre eso? ¿No? Los vínculos para después lograr reconvertir ese territorio, que era selva a lo mejor, en un lugar para el agronegocio. Sí. Bueno, porque son las últimas fronteras, ahí donde están las zonas protegidas, hay muchos recursos naturales y todo. No es solamente el agronegocio, pero el agronegocio es el principal. Entonces, en la frontera de esta zona verde, que yo describía, se está poniendo fuego para ampliar las fronteras del agronegocio. Pero adentro de estos territorios, que son territorios de la Unión, son territorios de la República, destinados a estos pueblos, o en el caso de las zonas de conservación, hay todo un aparato gobernamental ahí para mantener el lugar. Y bueno, dentro de estos territorios, están también los garimpeiros, que son los que hacen la minería a cielo abierto, y que, bueno, contaminan a los ríos, derruban a la floresta y todo. Y ahora también la ponen en fuego para expulsar a los pueblos que ahí viven, a los indígenas, a los ribeiriños y todo eso. Y bueno, entonces, lo que pasa es que cuando todo eso, y bueno, hay recordes de, acá se dice focos de incendio, no sé cómo se va a traducir. También, también focos de incendio. Sí, bueno, hay recordes de focos de incendio en la Amazonia Legal, que es la área que abarca los estados brasileños que tienen el bioma amazónico. Es un recorde en los últimos 19 años. Yo no sé decir exactamente cuántos van a ser, porque eso va a cambiar de día para día. Y bueno, el gobierno está enviando fuerzas, militares, bomberos, aviones para despejar agua y todo. Y es lo que, y es como que una situación emergencial. Los esfuerzos para mitigar. Sí. Son con el gobierno, son los gobiernos conjuntamente están haciendo algo, porque esto abarca varios países, más allá de que las hectáreas y los focos en Brasil entiendo que son la mayoría. Pero, ¿hay esfuerzos conjuntos? Aún no, porque es muy recién. Entonces, creo que se están armando eso. Pero lo que pasa es, justamente, que hay una, que no alcanza, ¿sabes? son muchos focos de incendio para pocos aviones y pocos brigadistas. Es, es bastante complicado. Y además, y además de todo, el proyecto económico, todo lo que, lo que está dibujado para la Amazonia, va en contra de eso. Porque, por ejemplo, en esta misma zona que se está quemando, van a construir un tren de casi mil kilómetros que cortará la floresta al medio, el sur de la Amazonia al medio. Va a salir del norte de Mato Grosso y va hasta el puerto de Mirititú, va en Pará. Y eso, en esta, en este trayecto, ya pasan muchos conflictos de tierra. Hay muchos pueblos indígenas que, que se están siendo expulsados de ahí. Muchos incendios. Bueno, también está la exploración del petróleo en la vacía del río Amazonas. Hay una serie de cosas que ponen en peligro esta zona, más allá del fuego. Clarísimo. Clarísimo. Rafael Sáenz, predioísta brasileño, bueno, que traía distintos trazos de, de causas y motivos sobre lo que está aconteciendo allí en ese país. Te agradecemos mucho, Rafael, este paso por radiográfica en, en Buenos Aires. Te mandamos un abrazo grande y la seguimos pronto. No, muchísimas gracias. Y, y cuidado porque ese humo está, ya está llegando ahí en Argentina, en Uruguay. sí, tuvimos esta semana. ¿Sí? Sí, ya tuvimos. Oh, qué mal. Con lluvia, además. Fue con lluvia. Humo y lluvia, las dos cosas al mismo tiempo. Humo, lluvia y Millet junto. Es un combo explosivo. Somos campeones del mundo, pero nos toca eso. Gracias, Rafael. un abrazo. Muchísimas gracias. Un abrazo. Y bueno, no sé si, no sé si quedó claro, pero. Muy claro. Muchísimas gracias por todo. Un abrazo muy grande. Un abrazo muy grande. Gracias.